Hola a todos, estamos muy felices, muy contentos porque estamos estrenando álbum y lo más lindo de todo es que lo estamos haciendo junto con Sobredosis y La Iglesia de la Casa y fue una experiencia espectacular, el equipo de medios se lució, el equipo de producción también todo lo que tratamos de hacer para llevarles a ustedes una experiencia en la que todos sus sentidos puedan sumergirse y puedan tener una conciencia plena del Señor, eso es lo más importante y todo el trabajo que hay detrás, que se los aseguro fue mucho el trabajo que hay detrás es para que ustedes puedan tener una experiencia con el Espíritu Santo así lo dice David, hay una versión que dice que él es todo ojos y que es todo oídos para Dios es como si hiciera una conciencia plena de Dios mismo Sí, eso está en el Salmo 143, en el versículo 8 dice señálame el camino que debo seguir porque a ti elevo mi alma ese elevo mi alma, en otra versión que es en The Message dice porque soy todo ojos y todo oídos para ti es una manera en que nos elevamos, ¿cierto? eso es uno de los un poquito, no sé, místico, raro de me elevo al Señor o cómo hacían ellos para elevarse realmente lo que hacían era consagrar sus sentidos para poderlo percibir y por eso este proyecto que hoy estamos lanzando nos emociona tanto y es como un regalo que hoy empieza, ¿cierto? a poco les vamos a ir dando más y más y hoy esta noche a las 7 y media si hoy miércoles 9 de agosto a las 7 y media queremos darle ese primer detallito que más que canciones realmente son, como decía Pacho, experiencias una experiencia o un regalo que busca dar una experiencia que toque nuestra parte orgánica, ¿cierto? porque van a ser canciones, ¿cierto? más largas con sonidos muy bien pensados con letras que pueden llevar a la reflexión para que si tú esta noche dices ay, quiero relajarme, quiero estar con el Señor puedas acostarte, taparte los ojitos con tus audífonos y casi quedarte dormido en esa experiencia así la vivirías mejor, ¿cierto? entonces buscarte una experiencia orgánica porque solo en eso ya estamos tocando partes importantes a nivel cerebral estamos produciendo ondas tipo SMR también ondas después un poquito más cuando ya te metas más en esa meditación tipo alfa que nos ayudan a la reflexión a entender cosas que a veces en nuestro sistema de pensamiento habitual un poquito en piloto automático hace que no podamos entrar en experiencias profundas del Señor y mucho menos percibir que lo estamos escuchando entonces toca área orgánica área psicológica porque hace que nos concentremos en Él, ¿cierto? concentrando todos nuestros sentidos que era justo lo que estábamos hablando en Él y cuanto más pues en esta parte que ahorita estabas mencionando espiritualmente sí recordemos que una de las intenciones que tenemos con todo esto que estamos haciendo de Spiritfulness de poder tener una conciencia plena del Espíritu Santo una conciencia plena de la persona del Espíritu Santo de la persona de Dios y de cómo Él guía nuestra vida es porque Él nos dice que es bueno cuando lo cuando lo amemos cuando lo adoremos hacerlo con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas con toda nuestra mente también con todo lo que somos de manera integral cuando le preguntan al Señor cuál es el mandamiento más importante Él responde primero con este porque entendemos que hace parte del Eshmá o Chema ¿cierto? y es ese mandamiento importantísimo que los los hebreos antiguos y los judíos aún actualmente tienen pegadito en las columnas de sus casas por la ciudad y se encuentran estos papelitos donde está este primer mandamiento escucha oh Israel escucha amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con toda tu alma y con todas tus fuerzas y es escucha es escucha atentamente esto es importante por eso estamos creando estas experiencias y por eso desarrollamos este álbum para que con este álbum puedas practicar para que después puedas tener otro momento con canciones de alabanza con canciones más lentas o más rápidas no hay problema que si quieres estar quieto o si quieres levantar las manos o si quieres estar danzando o si quieres estar caminando o si estás haciendo ejercicio y estás escuchando las canciones tú puedas decir ok estoy haciendo mis actividades estoy haciendo lo que estoy haciendo pero estoy escuchando atentamente esa es la intención de este álbum es darte herramientas es darte canciones es darte minutos que fueron hechos de manera muy intencional con exploración sonora con una mezcla de sonidos que después podemos hablar un poquito más de esto muy chévere con Emanuel el productor con Elkin que fue también estuvo ayudando a captar sonidos y la idea de esto es esa que cuando tú escuchas la canción porque por ahí hay sonidos por ejemplo que tienes los ojos cerrados por ejemplo o estás caminando y estás escuchando la canción y de repente con los audífonos sientes por aquí que entra un instrumento de viento que parece un buito y entonces lo sientes por acá atrás y te estabas desconcentrando y de una vez escuchar ese búho que estás escuchando por acá atrás ese paisaje sonoro o estás escuchando o estás tranquilo y de repente entra la marimba y la sientes como si estuviera por delante y como si alguien estuviera tocando esa marimba al lado derecho y después se va hacia el lado izquierdo todo eso que hicimos los instrumentos de viento los sintetizadores todo esto que quisimos hacer lo hacemos para eso porque entendemos que es importante en los momentos de alabanza en los momentos de adoración ser conscientes tener una conciencia plena del Espíritu Santo de lo que está pasando y que no nos perdamos del momento que no nos perdamos de lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos de lo que el mismo Señor quiere hablarnos en un momento así que bueno esta noche vamos a tener Sentidos Sentidos está cargado de todo esto está cargado de sonidos que te hacen sentir cosas esa es también la idea de despertar por ejemplo las ondas SMR también que activan tu corteza parietal que es donde captas las cosas y es con toda la mente es con toda la mente que lo debemos hablar y con todo el cuerpo también y con todo lo que somos también esa es la manera así que bueno estamos contentísimos se nos nota que estamos muy contentos muy emocionados y bueno yo creo que también puede ser para los que les gusta mucho rumiar esta palabra de meditar de comer palabra que ustedes sepan que la canción que van a escuchar hoy pues está obviamente basada en palabra está basada en estos en estas revelaciones del salmista cuando dicen gusten y vean gusten y vean que el señor es bueno cierto como mi paladar puede gustar que él es bueno es que este es el disfrute o la revelación a la que puede llegar alguien cuando lo disfruta se da cuenta la belleza majestuosidad santidad y bondad de nuestro Dios cantar de los cantares también está por ahí metida de frases en la canción donde dice bajo su sombra cierto bajo la sombra del manzano yo me senté y su fruto fue deleite a mi paladar también pues tenemos como base hebreos 514 donde dice que los maduros entrenan sus sentidos en discernimiento de lo excelente de lo que no les me gusta más eso que de lo bueno no lo malo para no entrar en eso esto es bueno lo malo que es cuando comemos de ese fruto el conocimiento del bien y el mal sino queremos gustar del árbol de la vida del fruto de la vida de Cristo y entonces toda toda esta revelación cierto intentamos ponerla en letras repetitivas para meditar en sonidos que nos lleven a esto para que podamos hacer este ejercicio intencional de tener una conciencia plena del Espíritu Santo como dice en Mateo 6 34 en versión de message no te pierdas lo que Dios está haciendo en el momento no te afanes no estés preocupado por lo que pasó por lo que pasará sino que una de las estrategias es lo que tú siempre dices tenemos un Dios que está preocupado que es intencional en cuidar nuestra salud mental y por eso nos da todas estas recomendaciones el eshma esto que estamos viendo cierto es esto estar en conciencia plena de lo que Él está haciendo en el momento como lo digo en Mateo 6 34 nos protege nuestra mente y si de pronto tú estás viviendo ansiedad si estás viviendo depresión si estás muy confuso realmente creemos que puedes darte estas sesiones más o menos de 15 minutos donde tú puedas estar entrenando tus sentidos naturales y tus sentidos espirituales en contemplarlo a Él en concentrarte en Él y como resultado también vas a ver que hay un beneficio en tu salud emocional y en tu salud mental si la intención de Dios es esta Él es una de las intenciones de Él al invitarnos a escucharlo atentamente yo lo digo repetidamente no es que Él sea narcisista y necesite ser escuchado todo el tiempo no es porque Él sabe que para nosotros es bueno escucharlo atentamente y neurocientíficamente esto es lo que está demostrado cuando tienes 15 a 20 minutos de conciencia plena de mindfulness ya demuestra cambios positivos en tu salud mental cambios positivos en tu en tu en tu en tu sistema nervioso qué tal si ahora tenemos 15 minutos 20 minutos que duran estas canciones de este álbum cada una con una conciencia plena del Espíritu Santo no es un asunto recreativo no es va más allá de lo terapéutico mucho más allá de lo terapéutico es para que encontremos dirección es para que nos dispongamos como lo hizo Daniel el secreto de Daniel fue que se dispuso él se dispuso en su corazón es lo que la palabra nos dice él cuando se dispuso en el corazón en ese momento en ese momento se activó un movimiento para permitirle a él ver lo que venía le dio identidad le dio propósito a su vida y le dio identidad y propósito a su pueblo y hasta el día de hoy vemos como lo que pudo ver Daniel nos da esperanza a nosotros también acerca de la venida del Señor entonces como iglesia necesitamos estas herramientas también y es parte de lo que queremos darles sabemos que hay muchísimas herramientas más pero aquí con todo el equipo de sobredosis con todo el equipo de producción con todo el equipo de medios quisimos regalar este estas herramientas para que ustedes puedan disfrutarlas y para que ustedes puedan ser entrenados avivados consolados animados y edificados así que bueno para que puedan conectarse la idea es que puedan estar en el canal de YouTube de sobredosis ahí a las siete y media entonces vamos a hacer este lanzamiento de esta primera canción igual en la descripción de este video pues vamos a dejarles el link y vamos a irles avisando cuáles son las próximas realmente esperamos que lo disfruten que aún si sufres de insomnio pruebes quedarte dormido escuchando eso ya tenemos testimonios muchos testimonios entonces eso si estás agobiado lo que sea tómalo como una herramienta más allá más allá de la terapia pero también terapéutica para entrar en estas profundidades con el Espíritu Santo bueno los abrazamos los bendecimos y bueno nos vamos a estar comunicando próximamente chao chau